Música 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 ¿Cómo me lo pases? ¿Cómo me lo pases? ¿Cómo me lo pases? ¿Cómo me lo pases? Vamos Lico, vamos Lico Jocada Sí Algarme esa fiesta Rosa, 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 Rosa Esa es aquí впenés con Venezuela Que se sigue asciendiendo Muitos años más Hacia atrás, pero Hacia atrás, hacia atrás, pero Es mucho así ¡Bien! Si te asustieron a mi te ensayo, no te pones bien. No te pones bien. Vamos, Camilo, chico, que es una bella. Se lo tiren en el video. ¡Bien! ¡Vamos, las piernas aquí! DJ DJ. ¡Suscríbete! 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 Tú, que vienes a buscar Pidiéndome perdón Llegas tu poco tarde Solo miras tu reloj Tu tiempo ya pasó Me cansa en esperar Tengo que ser la última oportunidad Ya sabes que no hay algo No sabes lo que No quiero vivir Tú, te preguntas por qué Si no me descubrí Son ya tantas mentiras Que yo no quiero creer Que me quieras perder Que tú vas a cambiar La década y ver tal Estudias que ya se las sé Me miras a despego Y no sabes lo que me digué ¡Suscríbete! 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 No estás en mi vida, no sufro por tu querer Y me siento tan bien, y te aseguro que no cambiaría No sufro por tu querer, y me siento tan bien Y me siento tan bien, y te aseguro que no cambiaría Y me siento tan bien, y me siento tan bien Si yo me encuentro una y otra vez, ya deja de grabar, me viene molestado Porque veo tu nombre aquí y por la otra vez, te tengo que volcar, ya me tengo que ir Tú buscaste a ser, la luna de mis sueños Pero la fuerza de mi mente, desde que todo el mundo pensaba que al día todo cambiaría Ahora mírame y déjeme, 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 déjeme Que tu dejas sentias en tu querido, vienes y tú también, que te aseguro que nunca me harías A su momento estoy viviendo, ahora sin ti Ahora dígame si quiero que te des Desde que tú ya estás en mi vida Lo suyo con tu querer y me siento tan bien Que te aseguro que ahora me haría A su momento estoy viviendo, ahora sin ti Esa 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 locate your bed ay ya ya jajajajaja cuándo empezó a su Karen pues es mi corazón de sus librasas y me acuando los molos me dan toda la noche al escabio se callan platos �és en realidad me d happiness Nora Y si posible a mi casa te quemaba el sol Y que te salió en mi puerta Y yo vivo en tu cama porque sé que me venía a la cabeza Dale, 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 cierra mi la ventana Prende mi aire, trae mi una estrella de solas grandes Y haga mi tipo dulce y media parte Dale, dale, me la ventana Dei me,ải, trae mi una estrella de solas grandes Y haga mi tipo dulce y me pauto el aire ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ey, ey, ey! 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 ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, 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 ey! ¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡Ahora viste a prender ánimo! ¡Gracias el campeón! ¡Gracias el campeón! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! Sus quince primaveras La tercera otoño Dieciséis veranos Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla Fabiana Que lo cumpla feliz Más elegida Que lo cumpla feliz Que lo cumpla Fabiana Que lo cumpla No lo cumpla Poblado Más elegida Poblado Que lo cumpla Que manda Que la muerta Bravo ¡Bravo! ¡Bravo! Sí, sí, sí Eso es lo que va a hacer ¡Ahí, ahí! ¡Queda que movimos la trompa! ¡Kéate ahí! ¡Queda que movimos la trompa! ¡Quedan que ahí, acá! ¡Queda que despedirme! ¡Vamos a hacer un poco! ¡Se parece, está ahí! ¡Ahí quedando para los dones! ¡C 발! ¡Ah! ¡Bravo! ¡Mordé una más, una más! ¡Mordé, mordé! ¡Otra vez! ¡Bravo! ¡Dale! ¡Otra vez! ¡Jajaja! 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 Juan Manuel, a ver si acompañan con las palmas... Que lo cumpla, Juan Manuel, que lo cumpla, feliz, que lo cumpla, feliz, que lo cumpla, feliz. Que lo cumpla, Juan Manuel, que lo cumpla, feliz, 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 que lo cumpla, ¡Un aplauso por favor! Que son gratis, son gratis. Felicidades a los cumpleaños. No habla, pero la toca. No, es de plástico. Muriel. Te lo aplausos. Muriel. Que lo cumplas. Muriel. Que lo cumplas. Te 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 lo cumplas. Muriel. Que lo junta. ¡Felicidades! 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 Dura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!